A ver... Hey Kana, Bienvenidos un día más a mi canal Esta vez a Halloween parte 2 Vamos Empezamos como un niño Jugando con un avioncito A ver... Recorramos la casa No hay nada Hostia Oh oh La vecina Vecina No hay nada Hostia Esta es la ventana ¿Qué hago? Voy a entrar a mi casa Oh oh Cuidado Esto tiene mala pinta Viene Cuidado En casa no hay nadie Hostia Esta es la vecina Que pedo En casa No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada O sea No hay nada No hay nada Date vuelta Nene Date vuelta Si, si Cuidado ¿Está bueno? A ver si viene algo... Halloween parte 2 A ver si sigue... Comin 2022